El resumen del partido en la voz de Vicente Cisnero. Relató Giancarlo Granda, en campo estuvo Ramiro Rodríguez, este es un error individual de Zafra, una mano absurda, calcula mal, creo que el viento lo traicionó un poquito, el tema de la posición si la mano es natural o antinatural, yo creo que no tiene intención, pero es una torpeza, y Sely que falla en primer momento el penal, porque el arquero bloquea, pero toma el rebote del portero, el es zurdo de fina derecha, a los tres minutos se pone adelante Manucci en el 1 a 0, un 4-2-3-1, sistema de Manucci, Chávez de punta, Sely de enganche, Oliveira hizo un gran trabajo defensivo, y un despeje Oliveira, aparece esta muy buena jugada individual, se saca dos jugadores, Reli Fernández hace un gran cambio de frente, excelente contraataque, Sely temporiza, hace un segundo cambio de frente, y aparece Núñez pegándole de volea, Chávez que entra al área, es el que distrae y jala la marca de Ampuero, por eso que queda libre Núñez, volvemos a ver la jugada. Es un golazo de contra, es el manual de contraataque, así eran los goles vitales del equipo de Berzioca, del 82, así de contraataque, cambios de frente, llegar en la menor cantidad de pases posible, pero la jugada de Ferrer es bastante buena, sacándose a dos jugadores antes, después viene este gol de Escobar de tiro libre, buena técnica del delantero central ecuatoriano, y uno pensaba que San Martín se metía en la pelea, que lo podía forzar el empate, me gustó más San Martín en el primer tiempo con la pelota en el segundo, porque el segundo después de dos a uno no le genera opciones de gol a Heredia, uno no puede decir que San Martín estuvo cerca de empatarlo, y Manucci creo que defendió bien, y después viene esto, una jugada de contraataque donde hay que darle gran mérito a Selly, porque Selly lo hace equivocar a Aranda y genera el contraataque, se apoya bien en Rivera, Rivera temporiza la acción, acá lo vamos a ver temporizar a Rivera, y Ampuero en lugar de ir a enfrentar a Rivera a Aranda, innecesariamente, Rivera se la devuelve a Selly, y Selly termina anotando este gol que lo pone, como figura del partido y en el gran triunfo de Manucci. Canal exclusivo de Movistar TV